En el 2020 y lo que vamos a 2021, la intensidad de la ciencia en el país, esa esfervescencia se ha visto reflejada en cómo han cambiado las infraestructuras de ciencia en centros de investigación. Fíjate que ya tenemos en el 2021 230 entidades de ciencia, tecnología e innovación, 143 centros de investigación, 26 centros de servicios científicos tecnológicos, 60 unidades de desarrollo e innovación, 4 empresas de alta tecnología, y eso es una figura como el parque, totalmente novedosa. Y yo quiero decir que en el día de ayer se sumaron dos empresas nuevas, ahora tenemos a Biocen, tenemos al Centro de Inmunología Molecular, tenemos al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y tenemos a Simapel.